¡Muy buenas noches y bienvenidos al Daily End Viernes! Querido Viernes, ¿cuánto te extrañé mi querido Viernes? ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus planes de hoy? Sus planes del fin de semana, nos pueden escribir ArrobaMas23DB, ArrobaMandaIsabelDay con el hashtag Daily End Empezamos las noticias y es que Britney Spears les juzgó una broma a tres guardaespaldas Tienen que ver este video, señores, es un relajo total Y Coral Joe Devine y Kate Moss revolucionan a Mila Britney Spears le juega una broma a tres guardaespaldas La cantante Britney Spears fue la estrella invitada en el último episodio de Best Time Ever El nuevo programa del actor Nail Project Harvest Spears participó en una cámara escondida En el segmento llamado Voces en su Cabeza, la princesa del pop Entrevistó a tres guardaespaldas para su espectáculo Pieces of Me en Las Vegas Pero todo fue una broma de la cantante Britney actúa de manera errática Pues era manipulada por Harry y Joe Jonas Quien les daban instrucciones por un auricular Entre otras cosas que hizo fue preguntar a uno de ellos Si era más fuerte que un tanque Y a otro le obligó a que le besara la mano Y se presentó con un hola soy Britney bitch También los puso a bailar con una coreografía de su espectáculo Cara Delevingne y Kate Moss desatan la locura en Milán Las modelos británicas Cara Delevingne y Kate Moss viajaron a Milán Para presentar la apertura de la nueva tienda de la marca española Mango Y desataron la locura entre los cientos de adolescentes Que le esperaban para sacarse fotos con ellas Cerca de dos mil adolescentes se congregaron frente a las puertas de la nueva tienda Y ni la lluvia ni el frío Aplacó la ilusión de los adolescentes que esperaban ansiosos para verlas Desde primera hora de la mañana Que coreaban sin cesar la frase Cara Kate, Cara Kate Y que cuando hicieron su aparición No dudaron en apretar insistentemente el botón de la cámara De sus teléfonos móviles para congelar el momento Moss y Joe Devine visitaron Milán Donde arranca la semana de la moda Porque son la imagen de la nueva campaña de Mango Something in Common Para la temporada 8 de invierno 2015-2016 La modelo británica que recientemente comunicó su retirada de las pasaderas Para centrarse en su faceta como actriz No dudó en sacarse un selfie a la entrada de la tienda con sus fans a su spa Y Joe Devine y Moss ya trabajaron juntas en una campaña de lanzamiento De un perfume para la casa Burberry Y es momento del tema del día Porque hoy está de cumpleaños Will Smith Hoy es el cumpleaños de Will Smith Él es cantante y actor norteamericano Atractivo y gracioso Will Smith es un joven afroamericano que empezó su carrera artística como cantante de rap Pero cuya sol dura y particular ángel ante las cámaras de televisión Le permitieron muy pronto convertirse en un actor de éxito arrollador Supo canalizar adecuadamente a su fama Y hoy en día es uno de los actores más cotizados y estables en las taquillas de Hollywood Que además vive felizmente casado con la también actriz Yara Pinkett Smith Willard Christopher Smith Jr. Nace en una localidad estadounidense de Philadelphia en Pennsylvania El 25 de noviembre de 1968 Desde pequeño era un niño despierto y con especial habilidad para cantar, actuar y salir airoso de todos los líos propios de un adolescente Precisamente sus profesores recuerdan que esta era se le valió el apodo de First Prince en sus tiempos de institución Con el tiempo sus millones de seguidores de todo el mundo le conocerían con este mismo sobrenombre El príncipe Belair se ha convertido en un fenómeno de delictivo de alcance mundial Que permitió a Will Smith dar sin problemas su gran salto al mundo del cine Shakira viaja a New York para ver al Papa y arreglar cuentas con su ex Shakira se encuentra en Nueva York Donde ofreció una conferencia para reclamar más inversión en la educación y el desarrollo de la primera infancia Cumpliendo con su papel de embajadora de buena voluntad de la UNICEF Sin embargo eso no será lo único que hará a la colombiana a lo largo de su visita Ya que tiene previsto reunirse discretamente con el abogado de su expareja Antonio de la Rúa Hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa Para intentar solucionar sus problemas legales de una vez por todas El representante legal de Antonio, Máximo Petrachi Viajó el martes a Nueva York para poder reunirse con Shakira Y continuar adelante con la negociación de la división de bienes de la expareja Según informan varios medios argentinos Tras su cultura, él afirmó que la cantante no había cumplido su acuerdo de pagarle el 18% de las ganancias obtenidas por la artista Mientras él fue su socio, a lo cual ha seguido un interminable cruce de demandas y acusaciones La cantante ha preferido no pronunciarse públicamente sobre sus problemas con su ex Aunque sí ha dejado entrever en algunas entrevistas lo dolida que está por su traición Yandel lanzará disco con la participación de Pitbull y Gente de Zona El reggaetonero puertorriqueño Yandel anunció que el próximo 6 de diciembre lanzará su nueva producción Dangerous Que contará con la participación de reconocidos artistas como Pitbull y el grupo cubano Gente de Zona El artista hizo el anuncio durante una rueda de prensa en la que fue anunciado que presentará además un espectáculo en Las Vegas Previo al combate del boxeo del puertorriqueño Miguel Cotto este 21 de noviembre Y un espectáculo el 12 de diciembre vía una aplicación móvil en San Juan El disco tendrá bastante reggaetón mezclado con sonidos americanos Adelantó Yandel en referencia a su futura producción Que también contará con las participaciones de los reggaetoneros puertorriqueños de la Ghetto y Nicky Jam El disco Dangerous será el segundo que Yandel lanza como solista Después de separarse de su compatriota Wisin en el 2013 y publicar la producción de Líder a Leyenda En el que tuvo de invitados a Tariyanki, Don Omar, J. Álvarez y Gadiel Y tomar la decisión de cambiarse de sexo no debe ser nada fácil Y mucho menos debe ser fácil hacerlo Y esto es justamente lo que está viviendo Caitlyn Jenner Porque está pasando bastante después de haberse cambiado de sexo Después de haberse operado Vamos a ver Caitlyn Jenner enfrenta las duras consecuencias de sus cirugías El pasado mes de junio, Bruce Jenner sorprendió al mundo Cuando anunció su transición de género en la portada de Bunny Defer En tal publicación, además, dio a conocer su nuevo nombre, Caitlyn Jenner Desde que tomó tal decisión, ha recibido miles de miles de mensajes de apoyo Y así con el tiempo se convirtió en una de las voceras principales de las personas transgénero Sin embargo, Caitlyn Jenner está pagando las consecuencias de haberse sometido a tantas cirugías estéticas Según cuentan sus amigos cercanos, Caitlyn Jenner sufre dolores constantes Luego de su reconstrucción facial, implantes mamarios y la cirugía de reasignación de sexo Un amigo comentó Está contenta por cómo va su transformación Pero está viviendo un infierno con la cirugía a la que ha sometido su cuerpo Además, otra fuente cercana aseguró Que Jenner se queja a menudo por el dolor que siente alrededor de la cara y de las orejas Los médicos le han recomendado que sea paciente Pues las molestias eventualmente se irán Es momento de irnos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más del Daily En Estamos de vuelta y me encuentro con un amigo de la casa, con Dani Vanegas ¿Cómo estás Dani? Bienvenido otra vez al Daily En Muchas gracias Nos vemos en cada concierto de conciertos, mira Cada tres meses Cada tres meses Dani, viene otra final de School of Rock Exactamente Cuéntame, este nuevo concierto que es mañana a las 5 de la tarde En el Teatro Amador En el Teatro Amador El concierto se llama This Is Rock Vamos a tocar música que va desde Heavy Metal hasta Hard Rock No, pero súper cool Ahí va a estar, bueno, vamos a tocar Metallica Vamos a tocar clásicos de Guns N' Roses Vamos a tocar ACDC, Ozzy Osbourne Ok, ok, ok Me imaginaba, no sé, algo más Una locura, una locura Los niños están súper contentos porque De hecho ellos eligieron muchos de los temas que se van a tocar Pero siempre, esto es una escuela Entonces nosotros tomamos también parte de esos temas Para que ellos desarrollasen todo lo que necesitaban de sus instrumentos Claro, cuéntame Más o menos de la mecánica de School of Rock O sea, es un curso, es un, para así decirlo De tres meses Y esta es la graduación final No, nosotros somos una escuela donde los niños aprenden con canciones Nosotros hacemos shows Pero solo para que ellos puedan tocar las canciones de ese show Y con esas canciones es que ellos aprenden a tocar sus instrumentos Nosotros no tenemos graduaciones ni nada de esto Ellos lo que hacen es disfrutar a partir de La complejidad de las canciones es lo que lo hacen a ellos aprender Ok, desde cada tres meses tenemos una presentación Que es para que presenten lo que han aprendido durante estos tres meses Y son conciertos de verdad Bueno, ya tú lo viste, ¿no? Ya tú lo viste Y bueno, de hecho, este es Diesel Rock Pero en diciembre ya tenemos rock latinoamericano Mira Sí, ahí vamos a tocar Soda, vamos a tocar Fito, Cerati Bueno, muchísimas bandas van a tocar en diciembre Qué cool, qué cool Sí, sí Así que nada, feliz los contactos de la Escuela de Rock De School of Rock Para que cualquier persona que esté en su casa Si quieres, no sé, puedes cantar, tocar la batería La guitarra y cantar Y cantar O puede como yo que te sientas abajo No, mira Redes sociales de School of Rock PA Estamos con Instagram, estamos en Twitter Estamos también en Facebook Y ahora en Spotify Si se meten también en School of Rock PA Pueden ver todas las canciones que se están tocando en cada una de las temporadas De hecho, ya se pueden cliquear, seguirnos Y ya pueden ver todas las listas que tenemos ahí Desde hasta los programas para los niñitos más pequeños Desde los ocho años ¿Ustedes se imaginan en verdad que si un hijo, su sobrino, su amiguito, su vecino, lo que sea Estén en School of Rock, vayan a tocar y ustedes puedan descargar la canción? Sí, ya pueden verlo Man, qué pretty No, y aparte pueden, en el canal de nosotros de YouTube Pueden ver las canciones que hemos tocado en vivo En cada uno de los conciertos Mira, bueno, ya lo saben, mil gracias a mí por acompañarnos aquí Un placer Mañana a las cinco de la tarde en Teatro Amador School of Rock y... Dani, con This is Rock Con This is Rock, ya lo saben Tiquetes en entrada, 10 dólares Ok, perfecto, así que ya lo saben Nos vemos mañana en Teatro Amador Y seguimos con más noticias aquí en el de Yen Mira cómo Anne Hathaway colapsó como la más fan cuando vio a Mariah Carey Los famosos también pueden ser muy fanáticos Anne Hathaway es una actriz que sabe mantener la compostura junto a leyendas vivientes como Robert De Niro y Meryl Streep Pero esta semana probó que nada puede prepararte para compartir una alfombra roja junto a Mariah Carey Mientras la revista Marie Claire la entrevistaba durante el estreno de su nueva película Y Carey llegó a la presentación Associated Press capturó cada instante del colapso que siguió Los estados emocionales por los que pasó la ecuánime Ana fueron en resumen esto Ana estaba en shock Está a dos brazos de mí Dos, Anne Hathaway pierde la elocuencia Es la más glamorosa de siempre Eso no es ni una oración No hay gramática ahí Tres, Anne deja de lado cualquier esfuerzo por mantenerse enfocada Ella está a un brazo de distancia No, no, no Está bien Voy a conocerla cuando sea el momento correcto Cuatro, Anne habla de Carey y sus canciones favoritas Porque seamos honestos Ninguna entrevista puede continuar cuando hay tanta majestuosidad detrás de ti Medios estadounidenses reportan romance entre Ryan Gosling y Emma Stone Aunque Ryan Gosling ha tratado de mantener su vida privada al margen de los escándalos de Hollywood Según varios medios estadounidenses es el nuevo protagonista de uno El guapo actor de 34 años estaría manteniendo un romance con Emma Stone Con quien ha compartido mucho en las últimas semanas durante la filmación de La La Land Su tercer film juntos luego de Crazy Stupid Love y Gunster Squad Desde que inició el rodaje de la cinta varios testigos han informado sobre la excelente química que hay entre los dos actores Quienes a su vez tienen compromisos amorosos Gosling aunque no está casado lleva años de relación junto a Eva Méndez Con quien tiene una hija desde hace meses Por su parte Stone se separó de Andrew Garfield en enero pasado Pero han mantenido una relación intermitente durante los últimos meses En el 2013 Emma aseguró a Entertainment Weekly que Ryan es un excelente actor Además es un hombre que impone mucho respeto Es serio pero a la vez es tan divertido y sencillo que es muy fácil pasar buenos momentos junto a él Mientras que Gosling dijo al mismo medio que Emma es un Por ahora no son más que rumores e informaciones sin confirmar Pero de llegar a ser cierto esto Se convertiría en una de las noticias más grandes del año Y parece que los planes de Kanye West son ciertos Porque él sí va a tirarse para presidente en el 2020 Y dicen que la campaña nueva de Miley Cyrus es súper sexual y ofende a varios Pero antes les quiero recordar de que pueden ir a Express Panamá A buscar un outfit que ustedes necesiten en múltiples en piso Uno en Plaza de la Luna Ahora sí vamos a ver qué está pasando con Jesus y con Miley Cyrus Kanye West confirmó algo que puede alarmar a muchos El rapero está convencido ¿Cuál será el hashtag para la campaña oficial de Kanye West? No hace falta apresurarse para decidirse por uno Ya que el esposo de Kim Kardashian quiere postularse para las elecciones A presidente de Estados Unidos en el 2020 El rapero sorprendió a todos con un anuncio Durante los pasados MTV Video Music Awards Cuando recibió el premio a Video Vanguard Award Si mi abuela estuviera aquí en este momento no me dejaría dar marcha atrás No sé qué es lo que puedo llegar a perder después de esto Pero no me importa Porque no se trata de mí Se trata de ideas hermano Nuevas ideas Gente con ideas Personas que creen en la verdad Y sí, como probablemente se han imaginado He decidido presentarme a presidente en el 2020 Reveló Kanye en su discurso Pues un mes después la revista Bonitifair Le preguntó si todavía sostenía sus planes Y fiel a su estilo respondió Oh, definitivamente Tengo mucho que investigar Debo crecer mucho Hasta el momento ha recibido elogios Por parte de figuras como Rihanna, Ice Cube E incluso su posible rival Donald Trump Lo vi hacerlo y dije Eso es muy interesante Me pregunto quién le dio esa idea Señaló el empresario sobre el anuncio Jesus Él de hecho es un tipo de persona muy diferente Del que la gente piensa que es Él es un buen chico Espero competir con él algún día Miley Cyrus ofendió a algunos Con su última campaña para Matt Miley Cyrus se ha convertido en la protagonista De los trabajos más alocados y sensuales De los últimos tiempos Y no solo nos referimos a sus trabajos musicales Sus videoclips o sus redes sociales Miley también le ha puesto algo De su actitud desenfadada y salvaje A la campaña Viva Glam Que ha realizado en conjunto con MAC Cosmetic Recientemente se publicaron Las nuevas fotografías Que promocionan a la famosa línea de cosméticos Y lo cierto es que no todos estuvieron Muy contentos con los resultados En especial Los padres más conservadores Un grupo de estas personas Pensó que el contenido visual de Viva Glam Es demasiado atrevido y sexual Como para ser expuesto en cualquier esquina O lugar público Donde pueda ser visto por menores de edad Y de acuerdo con The Guardian Algunos incluso se dirigieron Al Advertising Standard Authority Donde presentaron varias quejas Sobre la publicación de esta campaña Y es momento de un corte comercial Y ya regresamos con la última parte del Daily S Estamos de vuelta con el Daily S Y no tienen idea Que ex novia de Nick Jonas Está enamorada de un latino Tenemos el tapo Bueno pues un man mexicano Pero igual somos latinos Ustedes entienden Y después de esto vamos a conocer El nuevo look de Daniel Radcliffe A ver si finalmente se desliga De Harry Potter ¿Cuál de las ex novias de Nick Jonas Está derretida por Poncho Herrera? Este viernes la hermosa Olivia Culpo Se sienta a tomar un café Con nuestra Leticia Sahagún En un coffee break Que servirá de deleite visual Para el público masculino La ex Miss Universo Habló de sus planes profesionales Como modelo y actriz Y además nos demostró Lo buena voz que tiene Por supuesto como ocurre En casi todas las entrevistas Entre dos mujeres Hubo espacio para hablar Del amor y de los hombres La ex de Nick Jonas Aseguró que está muy bien En la actualidad Luego del bullicio Que significó su ruptura Con el sexy cantante En junio pasado Olivia publicó Algunos mensajes crípticos En sus redes sociales Con los que dejó ver Que su corazón estaba herido Por ello Leticia le preguntó Cómo se sentía Y que si tenía algún crush Con algún famoso Entre risas Olivia no dudó En confesar Que se sentía muy atraída Por el actor mexicano De Sense8 A lo que Leticia De inmediato dijo Alfonso Herrera Olivia afirmó Y Leti le dijo Que le entendía perfectamente Daniel Radcliffe Cambió su look Por completo Tienes que verlo Luce totalmente diferente Poco a poco Daniel Radcliffe Se ha dado la tarea De dejar atrás A Harry Potter El joven mago Que lo catapultó Al estrellato Y en su lugar Lo hemos visto Protagonizar películas De comedia romántica Obras teatrales Al desnudo E incluso Se ha destacado Como rapero profesional De karaoke Sin embargo Esta vez fue un poco Más lejos En su afán De ser un artista Camaleónico El mismo Radcliffe Tomó su cuenta De Google Plus Para compartir con el mundo Su nuevo e impresionante look Hola a todos Este es mi primer vistazo Como el agente Nate Foster De la FBI En Imperium Empezamos a filmar La película Esta semana Estoy muy emocionada Al respecto Y muy pronto Les diré más Sobre ello Escribió Daniel En su red social En la imagen Que acompaña el texto Podemos ver a Radcliffe Con la cabeza Totalmente rapada Usando un atuendo militar Y con una expresión Bastante seria En su rostro En Imperium Daniel Se convertirá En un agente Encubierto de la FBI Que entrará A un grupo neonazi Para intentar evitar Que estos Construyan Una nueva bomba letal Definitivamente Fue un cambio De 360 grados Si lo comparamos Con la apariencia A la cual Ya nos habíamos acostumbrado A verlo Desde su época De audaz hechicero Victoria Beckham Se orinó En los pantalones Todavía sabe Cómo divertirse El martes Victoria Beckham Festejó Como en los viejos tiempos En la fiesta de aniversario De su tienda de Londres Posh Fue visto saliendo del local Junto a su esposo David Beckham Con una sospechosa mancha Cerca de su entrepierna Sin embargo Muchas fuentes Aclararon Que la Spice Girls No se orinó encima Sino que derramó Una bebida Sobre su pantalón Victoria vivió Un momento maravilloso Durante el evento Solo derramó Algo de vino Sobre ella Dijo otra fuente Defendiendo a la estrella Ella no orinó Sus pantalones Fue raro Que no se cambió Pero ella estaba lista Para irse a casa Dijo que trabajó Más fuerte esta semana Que cualquiera semana En su vida Al salir del evento La pareja también Tenía su ropa llena De un polvo blanco Pero también Hay una explicación Para eso Ella y David Hicieron un paseo Para el salón de los globos Y ahí llenaron Sus ropas de polvo blanco Dijo una persona A US Weekly Sin duda Victoria pasó Una noche espectacular Y lo dejó en evidencia En Instagram Donde compartió fotos De la velada Y agradeció a todos Los que contribuyeron A organizar este evento Ustedes se imaginan Una película De Bradley Cooper Con Jamie Dornan Juntos Exacto Yo también Me babié Cuando me enteré Pero eso no va a pasar Porque el director De esta película Decía Ay sabes que Jamie Mira no te necesito Gracias por tus servicios Chao Eso pasó Y vamos a conocer El desenlace De la nueva serie De Ariana Grande Scream Queens Porque la man ya la mataron En el primer episodio De dos horas Había un film Con Bradley Cooper Y Jamie Dornan Pero alguien decidió Prohibirnos Esta poderosa mezcla De sensualidad La espera Por volver a admirar A Jamie Dornan De nuevo en la gran pantalla Puede prolongarse Después de verlo Protagonizar 50 sombras de Grey Los fans del actor Esperaban verlo Protagonizar La nueva película De Bradley Cooper Burnt Desafortunadamente Se pudo confirmar Que su personaje Ha sido eliminado Para hacer énfasis En otras partes De la historia Al hacer cada film Hay cortes y ajustes En la trama En el caso de Burnt El rol de Jamie Era un pequeño cameo Que era parte De la historia De fondo Del personaje De Sina Miller Al final Decidimos enfocarnos En la historia De redención De Adam Jones Explicó el director John Wells En un comunicado Burnt narra La historia De Adam Que comenzó En París A los 16 años Después de un gran Fracaso profesional El chef Viaja a Londres En busca De una segunda oportunidad Cuando conoce Al personaje de Miller Que tiene un pasado Con Dornan Antes de que comiencen Las especulaciones Sobre la actuación De Dornan El director Insiste En que el actor Hice un buen trabajo Simplemente Es un cambio De historia Me encantó Tener a Jamie Su actuación Fue fantástica Dijo Wells Y que es lo próximo Para Dornan El actor irlandés Tiene muchos proyectos Junto a repetir Su papel En la serie The Fall De la BBC Dornan También protagonizará El thriller Anthropoid Y claro Están los films De 50 sombras de Grey A principios del verano Reportes indicaban Que tanto Dakota Como Dornan Protagonizarán Las otras partes De la secuela Ariana Grande Le dijo adiós A Scream Queens Como todos esperaban El estreno De dos horas De la comedia De terror Scream Queens Fue muy sangriento Y a la vez Muy gracioso Emma Roberts Demostró Que tiene lo necesario Para interpretar A la despiadada Chanel Overlyn Pero su cena Masticando goma De más carne Es nada Comparada con La actuación De Ariana Grande Quien hace el papel De Chanel Número 2 En el estreno De la serie Ryan Murphy Chanel Número 2 Se enfrenta Con Chanel Overlyn Y su seguido De chicas plásticas Y decide irse De kappa kappa Chao Pero cuando está Haciendo sus maletas Para marcharse Tiene un encuentro Con el diablo rojo En una escena Que se robó Todos los aplausos Cuando el asesino Entra a la habitación Para proporcionarle Dos apuñaladas Al personaje De la cantante Lo esperado No sería Que en ese momento Chanel 2 Enviera un tweet De lo que está Ocurriendo Pero irónicamente Así sucede Y envía el mensaje Antes de morir Si el personaje De Ariana Grande Muere Esta es la primera vez Que vemos Al asesino en acción Y la primera muerte De otras cuatro Que ocurren Solo en los dos Primeros capítulos De la serie Demasiada sangre En muy poco tiempo Pero tranquilos Murphy anunció En su cuenta de Twitter Que Ariana No se ha ido Para siempre Y que su personaje Regresará a la serie Al parecer El Diablo Rojo Necesitará Todas sus fuerzas Para deshacerse De la cola de caballo De Chanel Número 2 Y bueno Babies Hemos llegado A la parte final Del día de hoy Y les cuento Que si no tienen planes Para mañana A las 8 de la noche No se pueden perder Next Smoothie Por Next TV Vamos a conocer El concierto Que lanzó A Rihanna A la fama Good Girls Gone Bad Ya lo saben A las 8 de la noche Por Next TV Que tengan Un muy buen Fin de semana Ya será Hasta lunes Les mando Un besote Chau 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 ¡Gracias!